Las autoridades detuvieron el camión de marca Ford, el cual llevaba alrededor de 28 millones de pesos en madera rolliza nativa, tipo guayabo, gallinazo, chaquiro, roble, comino y siete cueros, la cual sería transportada para algunas zonas donde realizan actividades mineras. Entonces, lógicamente esto es completamente ilegal y prohibido. Pues hicimos el decomiso, la incautación de la madera e igualmente la inmovilización del vehículo, y colocada a disposición de la entidad correspondiente. En la ley 1021 de 2006 se advierte que cualquier proceso de deforestación irregular será sujeto de decomiso y remate de los productos y medios utilizados para este fin, además de hasta una multa por el triple del valor comercial. En el momento el procedimiento continúa desde el punto de vista administrativo y sancionatorio ambiental. Del momento el vehículo se tiene incautado, está bajo la custodia en un parqueadero y la madera también pasará a disposición de la corporación. Por el momento se desconoce el lugar del cual fue extraída la madera. Sin embargo, continúan las investigaciones para dar con el origen del propietario y el lugar donde se hizo la extracción ilegal.